En el posconflicto que ya se empieza a vislumbrar para Colombia, la reparación integral ha cobrado toda la importancia, ya que de esto depende que la historia no se repita y se consolide una paz estable y duradera. En los últimos años, el Estado colombiano se ha comprometido a fondo con la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. El Ministerio de Educación, la Unidad de Víctimas y el ICTEX, por ejemplo, desarrollaron el año pasado un programa revolucionario, que ofrece créditos completamente condonables a jóvenes víctimas de la violencia, para que estudien un programa en educación superior. Los invito a conocer a Alma Xiomara, una joven chocuana que recuperó sus sueños de salir adelante gracias al Fondo de Reparación en Educación Superior para la población víctima del conflicto. Soy víctima, por lo que cuando tenía la edad de tan solo seis años, y me tocó desplazarme debido al conflicto armado que hubo en mi pueblo. En ese éramos cinco hermanos, mi madre era una madre que a veces familia soltera, mi padre nos abandonó. Debido a eso, sufrí traumas, mis hermanos también. Estuvimos aquí, nos llevaron a varios psicólogos que nos prestó el Estado y todo eso. Nos vinimos para aquí dos, yo tenía doce años. Aquí llegué y no pude estudiar porque no tenía los recursos económicos para seguir al menos la secundaria. Ahí fue que nos volvimos, para menos en el colegio, como en ese tiempo no pagábamos mucho de matrícula, poderlo terminar allá. Terminé la secundaria y me quedé sin opciones de nada. Me enteré del fondo de mi tienda por medio de una buena vecina que me dijo que si yo era víctima de conflicto, yo le dije que sí. Y me dijo que había un fondo en el cual me permitían estudiar. Como ella vio que yo tenía ganas de estudiar y no podía estudiar y pensaba mucho en la matrícula, entonces ella me dijo a mí acerca de ese fondo. Y yo me fui y hice todo lo que ella me dijo. Y no tenía ni las esperanzas, yo decía, ay Dios mío, ojalá pase. Y un día cualquiera cuando llegué acá de vagado, llegué aquí a la casa de vagado, me llamaron desde Bogotá que había sido aprobada al fondo para mí. Una gran satisfacción, yo brincaba, lloraba. Y llamé a mi mamá, a mi abuelo, les dije y todo, toda mi familia les dije. Ay, me siento muy bien porque siento como que es un sueño hecho realidad. Entonces tengo la energía y espero que no se me acabe nunca la energía que tengo de seguir estudiando. Hoy fue un día muy especial porque nos encontramos todos los que salimos favorecidos en el fondo y nos conocimos y conocimos nuestros derechos y nuestros deberes al hacer parte del fondo. Lo que estamos haciendo hoy aquí en el departamento del Chocó es una jornada de trabajo con beneficiarios y adjudicados del Fondo de Reparación de Víctimas en Educación Superior. En Chocó contamos con casi 100 estudiantes que están logrando desarrollar su programa académico gracias al Fondo de Víctimas en Educación Superior. Nuestros beneficiarios del fondo tienen muchísimas ventajas. Primero, el fondo cubre matrículas hasta por 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estamos hablando que el fondo está cubriendo matrículas alrededor de hasta 7 millones de pesos. instituciones de educación superior de calidad, programas académicos de calidad. Entrega, transfiere a los beneficiarios un recurso de sostenimiento. Este recurso de sostenimiento es por 1.5 salarios. Para este semestre esperamos a partir del mes de marzo empezar a transferir alrededor de 980 mil pesos por cada estudiante para su semestre. ¿Qué es el Fondo de Víctimas en Educación Superior? ¿Qué es el Fondo de Víctimas en Educación Superior? Nunca pensé estar en un instituto así tan avanzado. Siempre pensé que era primaria, secundaria y hasta ahí llegó mi vida, pero gracias a Dios al fondo todo ha cambiado. Yo escogí estudiar inglés y francés porque siempre soñé con saber dos o tres lenguas alternas a la mía y así mismo poder enseñar a las personas que estén a mi alcance también. Mis metas son terminar la universidad y sacar a mi niña adelante y seguir creciendo cada día más y aprovechar las oportunidades que se me presentan. Bueno, Almacidomara es una universidad que apenas la estoy conociendo como estudiante porque llevamos tres semanas de clase, pero en el tiempo que llevamos de clase noto que es muy dinámica, que le gusta participar, que de eso se trata de apoyar a esas personas que de alguna manera han sentido el flagelo de la violencia y la cantidad de situaciones negativas que tiene el país porque las víctimas, si no tienen apoyo, se pueden convertir en otro problema de violencia. Entonces, en la medida en que se apoya a la víctima, obviamente se está solucionando un problema social y los problemas sociales hay que combatirlos de entrada y en este caso con la educación. Estas son acciones de paz que ayudan y ayudan también hasta uno a perdonar a las personas que le hicieron tanto daño en el pasado, al menos no curan las heridas totalmente, pero sí ayudan a sanarlas. ¡Gracias!